A pesar de ser una peligrosa travesía, acuden diariamente con entusiasmo a recibir el pan de la enseñanza. Hoy escucharemos esos testimonios en el reportaje que hemos titulado Travesía en Busca de la Educación. A las 6.30 de la mañana inicia la jornada diaria de desplazamiento para emprender la travesía y estar presentes a tiempo, así recibir el pan de la enseñanza. Su transporte es una pequeña y frágil embarcación que utilizan para atravesar el caudaloso río Yuna, desde el callejón de Tilo hasta llegar próximo al Liceo Gregorio Rivas, ubicado en la comunidad Lagarza del distrito municipal Las Coles, en la provincia de Duarte. La distancia es un factor fundamental, ya que muchos de ellos tienen que dar la vuelta. Desde la reforma, que tenemos alrededor de unos 20 a 30 kilómetros, entonces muchas veces los padres no tienen dinero suficiente para el combustible, no tienen motores. Recuérdense que esta zona del Bajo Yuna, el lugar más cercano para cruzar a pie es el puente de la reforma. Por lo tanto, estos niños cuando no encuentran el cayuco o la yola, se ven en la obligación de perder el pan de la enseñanza. Las múltiples dificultades no han limitado su deseo de superación, las aspiraciones marcadas. Pues para emprender una jornada diaria, los protagonistas de esta historia, los estudiantes, deben vestirse de coraque y vencer el miedo. Se han presentado muchas situaciones con estudiantes que se les ha volteado la yola, que han durado hasta 15 días sin recibir la docencia, en tiempos de inundaciones. Esto sin contar que cuando está lloviendo, ese tiempo se duplica porque el camino se les hace inaccesible. Y tienen que cruzar o pasar la travesía del río, que tienen bastantes dificultades, porque tienen que pagar una yola que le cobra 100 pesos a la semana. Divididos en pequeños grupos, los estudiantes abordan la yola, guiados por Darío Gómez, un humilde campesino que lleva más de 30 años en esta labor. No solo transportando a estudiantes, también a comunitarios en la zona que solicitan sus servicios. Yo los paso para allá, yo paso para acá, los bajaderos es que están malos, porque cuando llueve no pueden subir, casi menten, porque yo vivo poniéndole saco, mire, como que yo los pongo. Pero yo, cuando ellos vienen, les digo métanse ocho, porque no los voy a meter y quince, métanse ocho que van desajocados. Nosotros como maestros conocemos la realidad de cada uno de estos estudiantes que viven de aquel lado del río, porque muchas veces ellos tienen que quedarse en su casa, porque el río está hondo, o el señor de la yola se ha ido y no lo ha esperado. En el trayecto, no siempre pueden llegar limpios a sus respectivas aulas, todo va a depender de cómo esté el clima y cómo transcurra el recorrido luego de bajar la pequeña embarcación. Es muy incómodo y peligroso, es difícil, sí mucho, porque la yola es muy temblorosa, y más con muchas personas que se suben. La yola se mueve mucho y se ve como si fuera que se va a voltear, es muy incómodo pasar por aquí, cuando llueve y el pasadero se pone mal por ahí. Nosotros pasamos así, como quieran, nos ensucian todos los zapatos, llenas de lodo. Su clamor es colectivo, tan solo esperan ser escuchados y recibir una solución, pues diariamente exponen sus vidas para perseguir los sueños. Cuando llueve, a veces hay mucha gente que se cae, caen en el gris y no saben nadar, y eso es un lío. Nosotros queremos que las autoridades nos ayuden con esta pobre situación. Apelamos a las autoridades competentes para que tengan en cuenta esta problemática que afecta a una población bastante amplia de los estudiantes de nuestro centro, que son los que viven en Jurungo, Orojol, Laurel y Callejón de Tilo, que supadecen este mal, que nos apoyen brindándole la oportunidad de un transporte escolar. Muchos adolescentes y jóvenes no acuden a recibir la docencia por miedo a la travesía. Otros se niegan a caminar más de una hora y 45 minutos para llegar hasta el punto de partida donde espera la yola para transportarlos. Pero lo más preocupante es que muchos no cuentan con los recursos para realizar el pago semanal por el uso de su medio de transporte, en este caso, la yola. Pero hay muchos que vienen a pie y llegan tardísimo. Y otros cuando llegan mejor no vienen. Escribió Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Tan solo esperamos que se pueda encontrar una solución inmediata ante esta situación que preocupa a la colectividad en esta zona de la provincia de Duarte. Este ha sido nuestro reportaje. Gracias por ver el video.